Yo notaba en Navarra que estaba muy contenta, que tiene los beneficios de una capital pequeña, que es que tenemos de todo y a un paso. Entonces se convierte en una ciudad pequeña y muy manejable que te hace vivir con mucha paz. Y la parte buena de vivir en Madrid sería que lo vives con más intensidad. Yo soy Raquel Muruzábal, soy de Saga, de Navarra, y llevo tres años viviendo en Madrid. Soy licenciada en Derecho, estudié la carrera en Pamplona, y después de vivir 12 años en Pamplona, decidí irme a Madrid para formar una familia y para crecer también profesionalmente. Yo soy consultora en la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia. Bueno, yo elegí Madrid porque tiene todos los beneficios que tiene una gran ciudad. No cierro las puertas a volver a Navarra. Yo creo que también sería importante, si vuelvo, sacar una rentabilidad a todo lo que he aprendido y adquirido en Madrid. Bueno, yo lo que más hecha en falta es mi familia. Yo, mis padres y mis hermanos los tengo ahí. Bueno, tengo una hermana en Madrid, pero el resto los tengo en Navarra y lo que más hecha en falta es mi familia. Next nos conecta. Gobierno de Navarra. Navarra, gobernua.